Nosotros planteamos a la municipalidad desde diciembre que asumimos una nueva comisión de ver cómo podíamos organizar algo para los 40 años. No queríamos un solo acto, ni el 2 de abril, ni nada de eso. Por suerte la municipalidad dijo, sí, bueno, vamos a trabajarlo durante todo el año. La idea es trabajarlo. Desde abril que inauguramos la primera parte del paseo, que suponemos que para fin de año ya va a estar terminado, y desde ahí es el punto inicial para iniciar una serie de concursos, una serie de muralismo también, que se van a hacer un mural gigante en la Plaza Oleta, se va a cubrir la pared sur, calculamos. Entonces todo eso para que le quede a la población, no solamente por los 40 años, sino que quede ya como algo muy bien presentado, estético, para que la población lo vea, y la idea de muralismo, del mosaiquismo era una cosa y salió siendo otra que quedó mejor, que es hacer mosaiquismo más chico, y entonces poder ponerlo en las escuelas, en la MUNI, en espacios públicos, que se vea que la idea nuestra que hace muchos años, que la venimos trabajando, que es Malvinas no es solamente un monumento ni nada de eso. Malvinas se tiene que ver en todos lados, porque si no vamos a perder lo que es la gesta de Malvinas.